Tengo hambre de Ti De Tu presencia Señor Sin Ti no sé vivir Tú eres todo para mí ¿A quién iré? Si solo en Ti fuerte soy Tú eres Señor Mi mayor necesidad Santo Espíritu Con Tu poder Desciende como fuego Ven lléname Abrázame Con Tu gloria Renuévame Tengo hambre de Ti De Tu presencia Señor Sin Ti no sé vivir Tú eres todo para mí ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo en Ti fuerte soy Tú eres Señor Mi mayor necesidad Santo Espíritu Santo Espíritu Con Tu poder Desciende Como fuego Ven lléname Abrázame Con Tu gloria Renuévame Renuévame Con Tu gloria Santo Espíritu Con Tu poder Renuévame Desciende Desciende Como fuego Como fuego Ven lléname Abrázame 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 Con Tu gloria Renuévame 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 Oh Santo Espíritu Refina adoración Santo Espíritu Con tu poder Desciende Desciende Como fuego Ven lléname Abrázame Con tu gloria Renuevame Santo Espíritu Con tu poder Desciende Desciende Como fuego Ven lléname Abrázame Con tu gloria Renuevame Renuevame Con tu gloria En fin Enorme 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 Gracias.